Hola gente, este es el guión de un capítulo fanfic que encontré en los comentarios de Youtube del canal Daria Morgendorf Air, por Frida de las Chan, Frida de las Chan, la cual ha escrito la contraparte del capítulo Daria, las chicas perdidas. Os lo cuento, Kim y sus amigas envían consejos de moda para la revista Vald X, un concurso que organizó la revista, las sugerencias del club de modas fueron aprobadas por la revista y Vald viaja a la Nudale a entrevistar al club de modas. Pasa algo similar en la escena cuando se ve X primera vez a Vald en lugar de buscar a Daria busca a Kim, Vald finge estar interesada en Kim cuando en realidad está interesada en Daria y trata de acercarse un poco a ella a Vald, se va de la casa para al día siguiente se va a la escuela junto con Kim para seguir entrevistando a ella y al club de modas, al llegar a la escuela llega a la prensa y Vald se siente muy incómoda Q, no se pone una sonrisa falsa en el rostro, mientras Vald seguía entrevistando al club de huecas a la moda, no paraba de desviar la mirada hacia Daria cuando Vald se libró del club de modas buscó a Daria y la encontró las dos se fueron junto con Hane al patio y Vald les contó a las chicas lo mucho que odia su trabajo les que dirige la revista hay otros más arriba que influyen descaradamente sobre ella lo cual la obligan a redactar cosas inútiles en la revista cuando en realidad quiere publicar algo más interesante e intelectual lo cual se revela que Vald es algo así como una combinación de Daria, Hane optía a mi, supongamos que la Vald de mi redacción no se cree tan joven y no es rubia imaginemos que sea castaña, finalmente se terminan las clases Vald dejó al club de modas y sigue a Daria, Daria le aconseja a Vald Q mande al diablo a sus superiores y Q sea quien quiera ser. Vald le agradeció muchísimo a Daria y se regresó con la frente en alto a Nueva York una semana después Daria recibió una carta de Vald la leyó en la habitación de Hane en la carta decía esto. Daria muchas gracias por ayudarme a enfrentarme a los acontecimientos los cuales me estaban abrumando finalmente renuncié a la revista, estoy planeando volverme mi propia jefa por fin, voy a revolucionar la industria de la intelectualidad, me gustaría Q tu me ayudes a redactar y a enviarme textos literarios respetando tus derechos de autor claro espero tu respuesta TMB, quiero Q le digas a tu amiga Hane si le gustaría exhibir su arte en el museo metropolitano de Nueva York, si es así que me envíe una carta confirmando su asistencia por último como le tengo una sorpresa para Kim y sus amigas descerebradas la leerás en la última edición de la revista Vald hasta que nos volvamos a ver Daria. Al terminar de leer la carta Daria sonríe y Hane está emocionada a su manera x lo de ir a Nueva York, llegó el día siguiente cuando Daria y Hane estaban caminando por el pasillo se escucha un grito de Kim se la ve a ella y sus amigas leyendo la última edición de la revista Vald con cara de horrorizadas decía la experiencia de Vald con las insulsas, nada interesantes, superficiales y sin ningún talento de las chicas del club de modas. Daria y Hane estaban felices x ver como el club de modas les estaba dando una diarrea total. Fin. Personalmente no me gustó ese capítulo y su fanfic me gustó más aunque no deja de ser el chiche de que la persona más aburrida al final es la más interesante y que la señora rica y popular odia su vida si este vídeo tiene éxito tal vez me dedique a resumir series si es que nadie ha resumido o escribir capítulos fanfics.